Bienvenidos chicos a un nuevo video super super interesante en el cual vamos a hablar de la Brawl Stars Que ya la tenemos, que la tenemos para mañana a las 5 de la tarde hora española No se que hora será en tu país, pero aquí será a las 5 de la tarde Y también vamos a hablar de los regalitos del aniversario de Brawl Stars Hoy han empezado regalando una mega caja y poco a poco irán regalando cositas hasta el día 24 Que nos regalarán algo impresionante Ahora si, antes de comenzar saludaremos algunos comentarios del último video Vale chicos y chicas, en este video vamos a hablar de los dos nuevos Brawlers De lo que nos regalarán el día 24 Y de todo lo que nos han filtrado esta mañana en unas imágenes que han puesto en Twitter Bueno chicos, pues vamos a empezar Y lo primero que vamos a analizar es esta imagen en la cual vemos muchísimas cosas Y lo primero que podemos ver es a Spike en una ventana que ya sabemos que le pasa algo raro Y también vemos al chino de la pro tal, ese de Star Park, el tío loco Pero la verdad que tenemos muchas cositas importantes que ver en esta imagen Así que vamos a empezar a analizarlo Chicos y chicas, esta imagen me la ha pasado uno de los suscriptores que ha estado hoy en el directo de esta mañana Y la verdad que sale todo tan bien explicado que la voy a utilizar Lo primero que podemos ver son firmas de los Brawlers en ese póster tan grande y tan raro que hay ahí En ese mismo lugar podemos ver una bufanda que no pertenece a ningún Brawler Por lo tanto podría ser la bufanda del nuevo Brawler Ya que todo lo que hay en ese lugar pertenece a algún Brawler y ese no pertenece a ninguno Seguimos teniendo a Spike muy presente Como por ejemplo en el globo También lo tenemos como el marca páginas Y muchos, muchos stickers al final Vamos con la otra parte de la imagen que tenemos cosas muy muy interesantes Y aquí sí que se viene el otro Tenemos el ambiente de Snowtail que es el que estamos ahora mismo En el cual podemos ver a Mike Botones Podemos ver Snowtail Tenemos la estrella congelada Y justo en esta imagen tenemos regalitos Pero tenemos algo más interesante Y es que ahí donde pone el suscriptor ¿Qué es eso? Eso es el bazooka de Brock El antiguo Esto quiere decir que muy probablemente el día 24 nos regalen la skin antigua de Brock Y eso estaría realmente guay Es que encima de todo si nos ponemos a fijarnos bien Justo encima están los regalos y demás Creo que hay demasiada pista para que sea eso lo que nos regalen ese día Pasamos a la segunda imagen En esta encontramos Happy Birthday Que es felicidades por el segundo año de Brawl Stars Que ya sabemos que es su aniversario Y vamos a empezar a analizarla como en la anterior Como podemos ver vemos las skins de los monstruos Esto está ambientado en la temporada 2 Y tenemos un anuncio de duplicadores de fichas Eso quiere decir que seguramente uno de estos días Sea uno de los regalos que nos dé Brawl Stars Y en esta imagen tenemos algo muy interesante Que a mí me llama mucho la atención Y que espero que en un futuro sea posible Y es que tenemos a Bo Huevo Que me hace muchísima gracia Que espero que en un futuro saquen en el juego Y que no sea muy cara Ya que me gustaría conseguirla Está muy muy guapa Vale, en esta imagen no veo nada especial Simplemente vemos la caravana de Tara Vemos un pase Simplemente algunas cosas de la temporada En la que salió la de Genio Malvado Y por eso también sale su mano Etcétera, etcétera Pero justo cuando hemos terminado el directo Ha aparecido algo todavía más interesante Como podéis ver tenemos la Brutal Programada para mañana a las 5 en hora española Yo no sé muy bien en qué hora lo tendréis vosotros Y vamos a tener dos nuevos Brawlers Igual que el año pasado Vamos a hablar ahora de este nuevo Brawler El que nos sale presentado en la Brutal Ya que el otro todavía no sabemos nada de él Y es que como podemos ver Lleva como un bastón Y me da la sensación De que puede ser un curandero Pero además Uno de esos curanderos Que me gusta bastante Con un aspecto humano Tienen muy buena pinta Y la verdad que tengo ganas De probarlo Y de ver cómo es No sé si os acordáis De un mensaje Que estuvimos analizando En un vídeo anterior En el cual hablábamos De los healers De que podía ser Este próximo Brawler Un curandero Y es por eso Que ese bastón Me concuerda bastante Con esa idea Pero no estoy muy seguro Ya que Low también fue un support Por otro lado He analizado un poquito Esta imagen Y he visto algunas estrellas De Star Park Y demás Y como yo siempre digo Star Park no ha terminado Star Park Engloba todo Brawl Stars Ahora sí Chicos y chicas Me he dejado para el final Dos cositas Muy muy interesantes Así que Vámonos a Photoshop Para que podáis verlo Realmente bien Vale chicos y chicas Nos encontramos en Photoshop Con estas imágenes Que han subido esta mañana Vamos a acercarnos un poquito Para ver algo Que vemos ahí Muy muy pequeñito Pero súper interesante Vamos allá Aquí lo hacemos Un poquito más grande Un poquito más grande Ya creo que bastante grande es Y aquí Bueno vamos a hacerlo todavía Un poquito más grande Un poquito más grande Un poquito para abajo Un poquito para abajo Aquí Creo que ahora mismo Lo estáis viendo a la perfección Justo en el centro de la pantalla Un Spice raro O eso que es Eso es un árbol de Navidad Creo que puede ser Un emote de árbol de Navidad El primo hermano De Spice Que viene como nuevo brawler O un brawler nuevo Y es verde No lo sé No lo sé chicos Algo de eso Tiene que ser Pero ese emote No está en el juego Ni el personaje Ni lo que sea Puede ser Yo ya os digo Que puede ser Un árbol de Navidad Pero no estoy seguro Me parece un árbol de Navidad Por el tema De que lleva una estrella En la cabeza Pero ya es que No sé qué pensar Vamos con otra cosita Ahora estamos en la otra imagen Y vamos a hacer Un poquito lo mismo Vamos a hacerlo grande Vamos a hacerlo grande Para enseñaros algo especial Que tenemos Aquí Y aquí Como ya sabéis Otro emote más Que lo tenemos En este caso Un poquito más arriba Un poquito más arriba Ahí hay un personaje Con la cara lila Y llorando Vale No se parece a nadie En absoluto Podría ser un Surge Con la cara lila En vez de roja Sí pero Es que un Surge Con la cara lila En vez de roja No me suena No me suena Ese ¿Quién eres? Estás aquí Estás aquí al ladito mío Cara lila Pelo negro Nuevo brawler Tal vez sea Un nuevo brawler No sé ¿Qué pensáis vosotros? Yo es que De verdad No sé Si hay algún brawler así Puede ser Fran Fran no Fran no No tiene pelo O no tiene ese pelo Creo que es Un nuevo brawler O al menos es su cara Y nos lo han puesto ahí Bastante escondido Para que intentemos buscarlo Pero bueno Mañana tenemos la brutal Y vamos a poder conocerlo Todo Ahora sí chicos Con todas las ganas De ver esos dos nuevos brawlers La verdad que estoy hypeado Porque normalmente En navidad Tenemos siempre La mejor actualización Del año Así que chicos Vámonos ya Y estad muy atentos Al canal mañana Que estaremos aquí Para verlo todo junto Bueno chicos Espero que os haya gustado La verdad que tengo Muchísimas ganas Espero que vosotros También tengáis esas ganas Y ya sabéis Tenéis una cita conmigo Para saber todo lo que salga En la brutal Lo analizaremos Y veremos Todo lo que se viene Y eso sí Dos nuevos brawlers ¿Qué pasará? ¿Lo sacarán al mismo tiempo? ¿Lo sacarán uno el mes que viene? No tengo ni idea Chicos Tengo ganas de descubrirlo todo Así que Nos esperaremos a mañana Chicos Eso sí Dadle un pedazo de like Y una suscripción Que ya sabéis Que me ayuda muchísimo Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!